16, lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, ya estamos en la recta final prácticamente esta semana. Hillary Clinton se queda como la demócrata que va a encabezar, va a llevar ahí la bandera para llegar a la presidencia. Lo que está sucediendo con Donald Trump, ¿qué viene Luis? Bueno, primero hay que decir, lo que sucedió esta semana fue que Hillary Clinton obtuvo el número de delegados necesarios para que llegara a la convención de julio próximo y entonces los delegados que ha acumulado a lo largo de todos estos meses voten por ella, una vez que voten por ella entonces será nominada la candidata al Partido Demócrata, igual que Donald Trump tiene los delegados, pero aún no es nominado candidato. Finalmente, solo falta una elección, la elección de Washington DC, la capital, y eso será el próximo martes. Se espera tanto que claramente Donald Trump venza ahí y que Hillary Clinton gane. Pero Bernie Sanders, que ha competido con Hillary Clinton prácticamente todo este tiempo, se mantiene en la contienda. ¿Por qué no se baja? Porque, mira, el sistema, hay dos razones, una estructural y otra política. Y diría político-estratégica. La primera es estructural porque la forma en la que se asignan los delegados en cada uno de los estados en el Partido Demócrata desde siempre ha sido de forma proporcional. Entonces, de acuerdo con el porcentaje de votos, obtienes el número de delegados para poder ir sumando en la contienda. Y en ese sentido, Bernie Sanders ha ido prácticamente empatando a Hillary Clinton y obteniendo casi el mismo número de delegados. En realidad, la ventaja de delegados obtenidos por elección de Hillary Clinton sobre Bernie Sanders es relativamente poca. La diferencia está en que Hillary Clinton tiene el respaldo de la élite del Partido Demócrata y ahí es donde se muestra la diferencia. La élite incluye los gobernadores, expresidentes, representantes, senadores. Y es por ello que Hillary Clinton, ya con esa cantidad de delegados, tiene el triunfo. La razón político-estratégica por la cual se ha mantenido Bernie Sanders la contiene es que si así Donald Trump, con todo y que sigue la competencia entre los demócratas, Donald Trump ha manejado a placer el tiempo de los medios de comunicación. Y su agenda. Imagínate si no tuviera nada que decir Hillary. Es decir, por lo menos Hillary está haciendo su tour en cada uno de los estados, obliga a estar discutiendo, debates, etcétera, porque si no, sería una ventaja completamente mayor. Así que la razón principal es que los seguidores de Bernie Sanders demuestran cuáles son las fallas o los temas pendientes de Hillary Clinton, eventualmente los recuperará una vez que sea la candidata y se mantendrá en la contienda, a pesar de que sabe perfectamente que no tiene nada más que hacer en términos del número de delegados rumbo a la convención en julio. Oye, ¿qué significa, Luis, que el presidente Barack Obama ya abiertamente entre al tema de la elección? Cuando, como bien lo comentas, aún no se, todavía no le alza la mano a Hillary Clinton. Bueno, primero, imagínate si eso pasara en México. No, es lo que te iba a decir. ¿Qué pasaría si, imagínate? Siempre platicamos tú y yo qué pasaría en México de lo que no pasa. Bueno, ¿qué pasaría si agarraran hoy en día el presidente en turno, el TP-01, este avión nuevecito, el Dreamliner, y se subiera el presidente en funciones a hacer gira y a hacer proselitismo? No, hombre. Que pasa en Estados Unidos, ¿no? Sí, todo el tiempo. Barack Obama se sube a su avión y se va de Washington a California. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Claro. No, bueno, eso creo que lo más interesante de estar viendo las campañas de cerca es ver todo lo que podemos hacer desde la publicación de las encuestas pasando por el comportamiento de los actores y los gobernantes. El asunto de Barack Obama es, no lo hizo antes, porque si no entonces se hubiera dicho que la competencia hubiera estado a favor de Hillary Clinton y que el presidente con su peso, pues obviamente beneficiaría a Hillary sobre Bernie Sanders. Lo hace de último minuto porque se esperaría que una vez que Hillary Clinton tienen los delegados suficientes, pues entonces ya Bernie Sanders no tiene nada que hacer, pero... Pero aún no se baja Bernie Sanders. No se baja, pero lo hizo después de que Bernie Sanders y el presidente Obama hablaron en la Casa Blanca el jueves. Entonces, hubo una reunión, después salió a hablar Bernie Sanders, dijo voy a competir, acabo de hablar con el presidente Obama, etc. Y después entonces dio el anuncio el presidente Obama. O sea, no fue ni descortés, ni políticamente incorrecto. Para nada. Yo creo que todas estas cosas, con todo lo abierto que es el sistema en Estados Unidos en comparación con el mexicano, lo hicieron muy bien y creo que eso hace la diferencia. Ahora, lo que vamos a ver es una realineación del mensaje de Hillary Clinton en contra de Donald Trump y sobre todo de la élite del Partido Demócrata que claramente estarán dando críticas a Donald Trump, como por ejemplo la senadora Elizabeth Warren que trae un pleito ya directo con Donald Trump y que en una de esas podría ser una de las señales para pensar en que Hillary Clinton estaría con la opción, con la posibilidad abierta de tener a una mujer como candidata a la vicepresidencia. O sea, una fórmula 100% femenina. Imagínate. Es la primera vez en 240 años de existencia en Estados Unidos que una mujer es candidata de uno de los dos grandes partidos. Por supuesto, si son dos mujeres, pues sería algo. Tendríamos que ver cuál sería la respuesta de Donald Trump al respecto. Oye, Donald Trump en su cuenta de Twitter, en su cuenta oficial hace unas horas, bueno un día, pone, La fotografía viene Obama con Hillary Clinton en una fotografía con el súper, viene Obama make it official. ¿Qué te dice esto? O sea, Donald Trump también utiliza las redes sociales y va con todo. No, bueno, claramente. Y de hecho Elizabeth Warren le dijo esta semana que ya cierre su cuenta. ¿Ah, de plano? Entre Hillary Clinton y Elizabeth Warren le dijeron, Donald Trump, cierra tu cuenta de Twitter. Y el discurso de Hillary Clinton el martes después de ganar las elecciones en California dijo, Imagínense que un jefe de Estado, un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenga a su disposición el botón del armamento nuclear de la misma forma que tiene el Twitter. Entonces, pues es la razón principal para la que no sea presidente. Yo creo que esta semana, independientemente de la victoria de Hillary Clinton, ha sido la peor de Donald Trump. La caída en las encuestas, y lo podríamos ver en pantalla, la caída en las encuestas para Donald Trump ha sido estrepitosa, ha sido su peor caída en toda la competencia. Esto es el promedio de encuestas del sitio Real Clear Politics, que muestra el enfrentamiento entre... ¿Esto es lo que ha caído? La última semana, después de que alcanzó y tocó a Hillary Clinton, y ya sabes, todos los conspiracionistas en México que quieren, parece que quieren que llegue Donald Trump, pero en realidad están empujando sus propias agendas, desde sus libros hasta sus candidaturas presidenciales, salieron a escribir, Donald Trump va a ser presidente, miren, ya superó a Hillary Clinton, y la verdad es que fue una burbuja generada por la nominación y porque Donald Trump se había quedado solo como candidato. Pero ahora que ya hay dos candidatos prácticamente de uno de cada uno de los partidos, entonces vemos cómo Donald Trump ha caído estrepitosamente, y en buena medida es, porque ahora sí los medios, ya solo quedando Donald Trump contra Hillary Clinton, pueden estar comparando todo lo que ha hecho. Pero te podría decir, la declaración en contra del juez de origen mexicano... Ah, de origen mexicano también. ...le ha generado incluso la... que algunos integrantes de la élite del Partido Republicano le dieran la espalda, a pesar de que ya lo habían públicamente respaldado, se desdijeron, y pues la forma en la que el equipo de Donald Trump reacciona tarde, mal, a todo este tipo de críticas. Los estrategas y analistas del equipo de Hillary Clinton lo han dicho en varios medios de comunicación, el equipo de Donald Trump es un equipo de amateurs. Oye, Luis, ¿cuándo vienen así las fechas? Aquí nos has ayudado a entender mucho a través de un calendario y decir, a ver, esto es cuando... Fíjense muy bien cuando vaya a ocurrir este martes, fíjense muy bien cuando vaya a ocurrir este o X o Y circunstancia. En las convenciones de cada partido, ¿cuáles son las fechas claves? Las siguientes fechas importantes son a mediados de julio, la convención de los republicanos es primero, del 18 al 21 de julio, en Cleveland, Ohio, y a la semana siguiente es la convención de los demócratas en Filadelfia, del 24 al 28. Y ahí es cuando le alzan la mano a cada uno de los... Se delinea la plataforma del partido, se define quién va a ser el compañero de fórmula de cada uno de los candidatos y se vota por el candidato final para ya nominarlo para la presidencia. Oye, Luis, y si dices que se delinea la plataforma de un partido, ¿cómo van a atender esta situación? Hillary Clinton es más apegada al espíritu demócrata y a lo que piensa a la política demócrata. Lo que vemos a todas luces sí ha pegado un poco a la doctrina republicana, pero este Donald Trump también va muy por la libre. ¿Ahí cómo van a compaginar estas agendas? Y esa es justo la gran interrogante que hemos platicado. O sea, no es que Donald Trump ya sea candidato. Existe la posibilidad, porque existe la posibilidad, de que Donald Trump no sea el candidato porque la convención de delegados vote una plataforma que claramente no va de acuerdo con lo que Donald Trump ponga y entonces puedan votar otro candidato. Es más probable, ahorita que decías de lo de la investigación del FBI, pues sí, evidentemente hay un tema en el caso de los correos de Hillary Clinton, pero es prácticamente imposible que la procuradora del gobierno de Obama, del cual Hillary Clinton formó parte, la persiga y le haga cargos. Es más probable que Donald Trump no sea candidato al Partido Republicano a que Hillary Clinton sea enjuiciada por estos temas. Que aunque estos dos escenarios son muy lejanos. Son muy lejanos. Pues Luis Estrada, muchas gracias. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿A través del Twitter? A través de Twitter en arroba Luis Estrada guión bajo y pues ya... El sitio de mi consultoría es www.spintcp.com Perfecto, es Luis Estrada, nuestro compañero analista político y que también nos ayuda a comprender todo lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos. Gracias Luis, estupendo fin de semana. Gracias, igualmente.